Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidas a un nuevo video por acá a mi canal Gaby Sánchez de Tapia, perdón, bienvenidas y muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy les voy a dejar un video por aquí, ya que varias personas me habían estado preguntando la semana pasada cuando les compartí mi video en el canal de Ahorremos con Gaby sobre la oferta, perdón, del papel de baño. Me preguntaron si aún podían comprar lo que eran las baterías, entonces les dije que esa semana no estaban en especial, así que pues bueno, vamos a comenzar por aquí con este video. Lo primero que usted necesita saber es que estamos en la tienda de Office Depot o Office Max, usted lo que va a necesitar primeramente que nada, si aún no se crea una cuenta con ellos, va a tener que estar creando una cuenta. Esto es porque nos va a permitir recibir algunos beneficios con ellos, como por ejemplo, este, comprar los productos y recibir nuestro dinero para atrás, que después de ese mismo dinero podemos comprar cualquier cosa dentro de la tienda, ¿ok? Entonces, este, espero que me hayan entendido en eso, después también tienen otra opción ahorita que si usted cuando hace su orden para levantar en la tienda y no está lista en 30 minutos, usted califica para que le regalen lo que son un cupón de 5 dólares que le estarían enviando a su cuenta dentro de 48 horas en caso de que su orden no esté lista, ¿ok? Así que pues bueno, dicho eso, espero que me hayan entendido y este, les haya quedado un poquito claro lo que les quiero decir, ¿ok? Así que bueno, vamos a comenzar por aquí, ya que en esta ocasión están en especial nuevamente las baterías, hay más cosas que les voy a estar mostrando también por aquí. Usted lo único que tiene que hacer es ir al sitio oficial de Office Depot y Office Max y vamos a poner para levantar en la tienda, ¿ok? Así que pues bueno, este, nos vamos a ir para aquí abajo y aquí en esta, este, no encontramos lo que es la opción donde ustedes pueden ver que dice que este, hacemos la compra de las baterías Duracell y nos regresan el 100% en Rewards, ¿ok? O sea, que nos regresan el dinero como en puntos para utilizar en la tienda. También tenemos este otro producto que vamos a ir a ver que es el Hand Sanitizer también que está quedando por solamente 20, perdón, por solamente 99 centavos, ¿ok? 99 centavos por aquí ustedes pueden ver y ahorita vamos a ver porque creo que continúa también el papel de baño. Entonces vamos a mostrarles de una vez las tres ofertas para que ustedes puedan ver y vamos a ver, ¿ok? Aquí están los Hand Sanitizer, ¿ok? Cualquiera de estos que ustedes quieran agarrar, este, simplemente lo que tienen que hacer es poner para levantar en la tienda y le estarán quedando en 99 centavos. Miren, vamos a ir a ver el botecito más grande. Aquí ya van subiendo los precios. Vamos a ir a ver, este, el bote más grande. Recuerden que obviamente me imagino que para la escuela les van a estar pidiendo para los niños ya que ya está el regreso a clases aquí cerquita y pues obviamente está súper bien. Miren, los de 16 onzas. Vamos a ver los de 16 onzas que son los más grandecitos para que ustedes puedan aprovechar. El precio que nos va a quedar a 99 centavos va a ser poniéndolos para levantar en la tienda, ¿ok? Entonces, este, para que lo tomen en cuenta ustedes eso y no vayan a querer este, ¿cómo se llama? Este, querer ir a la tienda. No sé si en la tienda está igual, la oferta yo se las estoy compartiendo en línea, ¿ok? Por aquí está el otro que era el que nos marcaba ahí al principio. Es de 12.6 onzas, ¿ok? Ya usted, aquí donde dice check your store liability, ahí coloca lo que es su código postal en esta parte y usted va a estar revisando si en alguna tienda cercana hay para levantar, ¿ok? Ya nada más, supongamos que si queremos levantar en esta tienda, selecciona la tienda y ahí como ustedes pueden ver, ahí los, ahí los tenemos. Nos quedan por 99 centavos. Nos vamos a regresar y vamos a seguir viendo los demás productos, ¿ok? Este, así que denme un segundo para regresarnos y les voy a mostrar, este, los otros productos. Nos vamos a regresar a la página principal para que veamos lo que son, este, a, los productos. Porque no estaba, no me dejaba ver los demás, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a seguir viendo para el papel de baño, ¿ok? Para el papel de baño. Vamos a ver, ahí nos marcaba. Sí, sigue, sigue, este, efectivamente sigue a cuatro dólares con ochenta centavos, mis chicas. Sigue en oferta por cuatro dólares con ochenta centavos. Recuerden que son los paquetotes grandes. Así que está súper bien para que ustedes puedan aprovechar. Recuerden que lo único que tenemos que hacer también es poner para levantar en la tienda, ya que la oferta, este, nos requiere seleccionar para levantar en la tienda. Ahorita les voy a mostrar cómo hacerlo para las que son nuevas y no saben cómo hacerlo. Entonces, vamos a ir ahora al carrito, ¿ok? Vamos a ir ahora al carrito y nosotros nos van a aparecer estas tres opciones. Nosotros vamos a seleccionar Store and Cool Style Pickup, ¿ok? Ahí está. Ahora, entonces, ¿qué podemos hacer? Ok, ya tenemos ahí el papel de baño. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para que esta compra nos quede gratis, ok? Vamos a regresarnos al sitio de Office Deep Office Max. Y lo primero que nosotros estaríamos comprando por aquí serían nuestras baterías, ok? Serían nuestras baterías. Vamos a estar pagando por ellas, pero nos van a estar regresando nuestro dinero cien por ciento en Rewards. Entonces, como les digo, aquí es donde si usted aún no se ha suscrito con ellos, tiene que darle clic aquí donde dice Join Now, ¿ok? Para que usted califique para el programa de Rewards que ellos tienen. Entonces, aquí vamos a ir a ver las pilas que están calificando o las baterías. Aquí están, miren. Vamos a decir, usted paga los $25 o los $19. Ese mismo dinero se lo van a estar regresando en dinero de la tienda, ¿ok? En dinero de la tienda. Estas solamente que digan 100% cashback en Rewards son las que les van a estar regresando. Entonces, supongamos, paga usted lo que son estas, ¿ok? Los pone a agregar al carrito. Vamos a ir. Primero paga estos, ¿ok? Primero paga estos. Espera y levanta su orden de lo que son las baterías. Y después puede estar comprando lo que es el papel con este mismo dinero que usted estuvo comprando, ¿ok? Así que pues imagínese, ustedes saben que las baterías cuesta bastante agarrarlas, este, ya nomás selecciona para levantar en la tienda. Ustedes saben que por las baterías siempre se va a pagar muchísimo. Entonces, si son productos que se necesitan en la casa para cualquier cosa de los niños o cualquier aparato electrónico que requiera baterías, ¿ok? Entonces, usted pagaría primero las baterías, las levanta para que le regresen su dinerito y después entonces puede estar haciendo sus otras órdenes, ya sea que quiera pedirse lo que es el papel de baño, que pueda pedirse los, el hanzanita y ser cualquiera de las dos cosas, ¿ok? Otra cosa también que quiero hacer por aquí, hincapié, es que también tenemos a, este, tarjetas de regalo en la aplicación de Fetch Reward. Si usted aún no usa Fetch Reward, le voy a dejar, este, la aplicación en el primer comentario para que se la descargue. Ahí también va a estar mi código de referencia. Recuerde que recibe dos mil en puntos cuando hace su, sube su primer recibo. También se lo voy a estar dejando cómo es que funciona la aplicación por en caso de que sea nueva y no sepa cómo funciona. Ahí le voy a mostrar todo a lujo de detalles cómo la puede estar utilizando, pues, para que se enseñe a agarrar este cositas un poquito más económicas y no sacar tanto dinero de nuestra bolsa, ¿ok? Así que, bueno, espero que si les sirva de ayuda este video. Recuerde que si le gusta este tipo de videos también por acá, no se le olvide regalarme una manita arriba. Compártanlo, ya que con eso ustedes me ayudan bastante para que el canal siga creciendo más y sobre todo para que no se pierdan de las buenísimas ofertas que uno le comparte con mucho cariño. Así que, espero que sigan pasando un feliz día y nos estamos viendo en un próximo video. Bye.